¡Hola, hola fusionadores! ¿Qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Luz para el canal. Por fin volvimos a los contenidos de Luz. Sepan disculpar la demora, pero bueno, tenía que tomarme una semanita de vacaciones. Sé que fue un tiempo más, porque bueno, básicamente con toda la preparación, ahora estoy con muchísimo trabajo, me estoy levantando bastante temprano. Entonces no me están dando mucho los tiempos como para poder seguir subiendo contenido con la regularidad que lo hacía antes. Pero la realidad es que estamos de vuelta, así que quédense tranquilos porque hoy vamos a analizar ¿Qué hay de nuevo en Luz? Después de todo este tiempo, ¿qué pasó? Antes de arrancar con el video del día de hoy no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir el canal con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Luz. Y ahora sí, Nachitus, ¿hay tantas cosas nuevas realmente en Luz desde que te fuiste? Creo que hace más de 10 días que no subimos video. Para esto vamos a revisar el último comunicado que tenemos acá en el sector de la Luz, y es que en realidad no es el último, es el anteúltimo, el 20 de septiembre, hace 5 días nada más, bueno, 6, ustedes van a tener este video el día 26 de septiembre. Y lo que nos dice el comunicado es lo siguiente, la tormenta astral se acerca a las arenas de Luz, un presagio de la grieta astral. Prepárate para el lanzamiento del evento de la grieta astral y el héroe astral en la próxima versión del juego. Próxima versión del juego que yo ya la tengo disponible, así que ahora nos vamos a meter y vamos a ver qué es lo que hay de nuevo. Miedo. Iron Tony, que claramente, a ver, quiero creer que esto es una referencia a Iron Man, ¿no? O sea, es igual, honestamente es igual. Con su poderoso arsenal de alta tecnología y su nueva ventaja, reactor de relámpagos, que ayudará a sacudir a los oponentes con una onda de relámpagos. Yo me imagino que será una especie de reacción en cadena que va a ser la ventaja, que cada X cantidad de ataques, o habrá que ver bien cómo es que funciona. Pero bueno, meterá daño, me imagino, podrá ralentizar quizás. Quiero creer que no va a stunear, porque eso va a estar muy, muy fuerte. Y además ya el barco de la reina pirata lo hace. Entonces creo que no debería venir con stun, yo creo que debe ser daño y probablemente ralentización. Pero bueno, dice en la nueva versión, los cambios afectarán a las invocaciones etéreas amplificadas. Esto quiere decir que van a afectar a los héroes que solamente se consiguen por medio de invocaciones celestiales mejoradas. Eso es lo que significa las invocaciones etéreas amplificadas. Dice que el repoker de picas no ha aparecido en las invocaciones etéreas durante mucho tiempo, lo cual es cierto. No sé si hay mucha gente que busca sacarlo, honestamente, porque no me parece un héroe que esté roto ni mucho menos. Y hemos decidido que ahora cada semana haya dos héroes de la misma facción. Y va a haber una mayor probabilidad de ser invocados, lo que acelerará significativamente el proceso de obtener a todos los héroes únicos. No está del todo claro este cambio, por lo menos en esta traducción. Pero yo creo que lo que van a hacer es que en lugar de que aparezcan dentro de las invocaciones celestiales mejoradas solamente un héroe y después un héroe aleatorio del montón, yo creo que ahora van a poner dos que solamente se consiguen por medio de invocaciones de cristales celestiales mejorados. Como puede llegar a ser Mecha, por ejemplo, y Muerta. Si es así, la verdad es que me parece un acierto tremendo. Ya era realmente cancino, ¿no? O sea, había otros héroes que podíamos desbloquear por medio de muchas formas. Mientras que los que solamente se consiguen por medio de cristales celestiales mejorados, era un dolor de cabeza conseguirlos. Y teníamos que esperar semanas y semanas y semanas para conseguir el que quisiéramos. Ahora con dos por semana, bueno, eso cambia. Si es que este es el cambio, porque no está muy claro. Después nos dice, la Greta Astral también tendrá novedades. Aumentará la cantidad de esferas obtenidas por Victoria. Gracias. Y habrá una opción adicional para cancelar la segunda derrota y se aumentará el límite de derrotas. Con lo cual, bueno, bien acá, muy bien. Creo que se dieron cuenta de que era absurdo el hecho de tener que poner plata dentro del juego para poder sacar un héroe astral legendario. Más allá de lo bueno que sea, porque la verdad es que la Reina Pirata la sigo utilizando hoy en día cuando retome el juego. Lo tuve ahí unos días en stand-by porque las vacaciones las aprovecho justamente para desconectar de todo. Pero la realidad es que la Reina Pirata está muy bien. Entonces, no me parece lógico que haya que pagar porque generas una ventaja muy grande dentro del juego. El juego se vuelve totalmente pay to win y no tiene gracia. Pero bueno, estén atentos para obtener más detalles sobre el lanzamiento de la nueva versión. Pero eso no es todo porque hace tan solo dos días teníamos el lanzamiento oficial de la última versión de Luz absolutamente para todo el mundo. Con lo cual, si no tenés la actualización, chequeá el Play Store o tu tienda mobile porque ahí vas a tener la actualización para poder tener la última versión. Y nos dice, prepara tus misiles y ten a mano las brújulas. Nos embarcamos en una expedición a la Grita Astral para con suerte conseguir a Iron Tony como aliado. Estas son las novedades de Luz. Nos habla del nuevo héroe, Iron Tony. Bueno, tenemos una mini descripción del personaje. Honestamente no hay mucho, no hay nada interesante honestamente que nos diga acá. Nueva ventaja. Atención con esto. Reactor de relámpagos al recibir daño genera periódicamente una onda de relámpagos que daña a los enemigos cercanos. Esto es muy bueno como para poder equipárselo al Tecnogolem, por ejemplo, algún tanque. Porque si se lo equipamos a un héroe que no aguante demasiado, bueno, nos lo van a matar y va a dejar de hacer esa cadena de relámpagos que mete daño. Con lo cual deberíamos equipársela a algún héroe tanque como para que esa cadena de relámpagos sea, o dure mejor dicho, más tiempo dentro de la partida. Nuevas reglas de invocación etérea amplificada. Esto es importante porque confirma lo que nosotros habíamos leído previamente. Que en lugar de tener un solo héroe único, vamos a tener dos. Con lo cual va a ser mucho más fácil conseguir, por ejemplo, Escoa López, por ejemplo, Mecha, por ejemplo, Muerta, por ejemplo, El Pato Cóptero, etc. Con lo cual acá otro acierto por parte de los devs de Ludus para aquellos que tengan o que jueguen de manera gratuita al juego y no metan dinero. ¿Qué más? Bueno, dice que la actualización va a corregir lo que era la cola antigua, ¿no? No sé si recuerdan que nosotros habíamos subido un video con el orden de los héroes. Bueno, ese orden ha cambiado y probablemente vuelva a cambiar ahora con la salida de dos héroes. Así que tendremos que volver a analizar cómo puede ser el orden, como para tratar de adivinar qué héroe, o por lo menos anticiparnos a qué héroe va a salir la siguiente semana. Para saber si guardamos o no nuestros cristales celestiales mejorados. Acá, cambio importantísimo, chicos. Ten en cuenta que la actualización, bueno, esto ya lo habíamos leído, aumentamos el límite de derrotas de uno a dos dentro de lo que es la grieta astral. Ahora puedes recibir una paliza y seguir con la expedición, lo cual se agradece demasiado. Además, hay una opción de ver un anuncio para deshacer una segunda derrota. Con lo cual, vamos a tener dos derrotas evitadas por anuncios y una derrota más evitada por el límite de derrotas. Con lo cual, bueno, tendremos varias chances de poder conseguir todas las victorias seguidas y poder ganar las brújulas. Con lo cual, está súper bien. Además, aumentaron la cantidad de esferas por victoria en el jugador contra jugador astral, lo que significa que alcanzar los niveles finales del pase astral ahora es más fácil. Después, bueno, no hay mucho más, honestamente, dentro de lo que es este anuncio. Nos explica cómo conseguir las brújulas y cómo funciona la grieta astral. No hay mucho más, honestamente. Pero bueno, ya pasando a la pantalla de carga y nos vamos a meter dentro de nuestro juego, ya vemos que tenemos a Iron Tony ahí en la pantalla de carga. Ha empezado una nueva temporada, nos anuncian acá objetos únicos. Tenemos, bueno, algunos emojis, retratos y esas cositas nuevas, las notificaciones. Nueva temporada, con lo cual acá vamos a reclamar, como siempre hacemos, nuestro cofre. Honestamente, no he estado jugando mucho, esto es lo que les comentaba. Todavía vacaciones, absolutamente de todo, pero bueno, vamos a obtener el cofre de temporada, que si no me equivoco debería venir con una legendaria. Las gemas, también tenemos el orito, como siempre. Vamos a ir al final, que es lo único que nos importa. Y la carta legendaria es muerta. Y viene muy bien porque estamos camino a obtener nuestra muerta a nivel 11. Así que es muy, pero muy bien recibida. Vamos a obtener el oro. Y el tema está acá, porque está bien, bárbaro, tenemos la nueva actualización, todo. ¿Y la grieta astral cuándo abre, muchachos? ¿La grieta astral cuándo abre? Yo quiero creer que la grieta astral va a estar disponible la semana que viene. Con lo cual vamos a tener que esperar un poquito más. Si nos metemos acá en novedades, ya tenemos la nueva versión. Acá tenemos a Tony Spark, que aparentemente se va a llamar Tony Spark. Sí, Tony Spark. Así va a ser el nombre. No va a tener ningún tipo de traducción rara, como le suelen poner, o alguna traducción divertida. Acá tenemos todo lo que es el impulso astral y todo lo que ya sabemos. Que va a ser exactamente igual que la reina pirata. Que es omnifacción, que va a tener mejorada su salud, su daño y algunas cositas más de sus definitivas. También mejoradas por lo que es el impulso astral, perdón, que va a durar 100 días. Todavía, de hecho, no tenemos, si nos vamos, bueno, acá es la facción de la semana, los forajidos. Si nos vamos a las cartas y vamos a ventajas, todavía no tenemos la de Iron Tony, de hecho. Por acá, si no me equivoco, no. Todavía no está disponible. O sea, fíjense que está bien, tenemos parche. Pero no hay nada nuevo todavía dentro del juego, como para analizar, como para rever, como para estudiar. O sea, honestamente no hay nada. Simplemente tenemos el anuncio, tenemos ya el parche dentro del juego. Pero es una actualización medio vacía. Es una actualización a la cual para mí le faltan cosas. Ha pasado un mes desde la última actualización y lo único que nos traen es un héroe nuevo. Sí hay cambios positivos a la hora de jugar. Pero devs, amigos, ¿qué ha pasado? Nos ausentamos durante muchísimo tiempo. Y lo único nuevo es un héroe astral, legendario y nada más. A ver, han cambiado cositas para los free to play, que está buenísimo. O sea, se agradece. Pero me teme la guerra de clanes, me teme algún contenido extra. O sea, se siente muy poco, se siente muy escaso realmente esta nueva actualización. Bueno, amigos, hasta acá el video del día de hoy. Iba a jugar la primera parte de la temporada, pero honestamente no siento que tenga caso. O sea, va a quedar un video muy largo. No es la idea. Quería firmarles mi retorno a los contenidos en el canal. Vamos a esperar por Iron Tony. Lo vamos a traer. Vamos a traer, obviamente, el análisis de este nuevo héroe una vez que lo tengamos disponible. Pienso comprarlo otra vez con esmeraldas. O sea, vamos a ver si es posible sacarlo de manera gratuita. Y se los voy a traer, obviamente. Pero muy probablemente haya que comprar este héroe. Es lo único nuevo que tenemos en esta actualización. Con lo cual no creo que hagamos muchos videos con respecto a este nuevo parche. No tenemos cambios de balance tampoco. O sea, es raro. Muy raro. Esperemos que haya algún parche de mitad de temporada. O algo como para no quedarnos tan vacíos. Porque sí realmente se siente que es un parche muy, muy, muy pequeñito. Que no cambia prácticamente nada dentro del juego. Tacando esto, estoy preparando la tier list. Que probablemente sea el próximo contenido que subamos al canal. Y también tengo que meter el buffo a la cuenta. Mejorando todas las ventajas. Mejorando héroes. Mejorando el poder general de la cuenta. Hay muchas, muchas cosas que hacer. Muchos contenidos por subir. Pero cositas que quieran me lo dejan en la caja de comentarios. Como siempre los voy a estar leyendo. Chicos, antes de despedirme no olviden suscribirse. Dejar un buen like. Compartir el canal con sus amigos. Y activar la campanita. Para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Lodos. Puede que se venga también un video de Castle Duels. Para quienes están jugando y le están metiendo tiempo a ese juego. Porque se viene una actualización en Castle Duels. Muy, muy importante. Así que para los fanáticos. Quédense tranquilos. No es que subí un video y me olvidé del juego. Simplemente estaba esperando a que suban. O a ver qué pasaba. Y la realidad es que se viene una actualización. Muy, muy fuerte para Castle Duels. Así que puede que el próximo video tenga que ver con eso. Ahora sí me despido. Mi nombre es Alchitus. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Y nos vemos en un próximo video.